En Montevideo, hoy jueves a las 19 horas, allí en Sinergia Faro, entrada gratuita, placer recibir a Cecilia C. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Un gusto recibirte. Todo bien. Bueno, desde que sabíamos que venía, desde ayer que nos dieron el libro y todo, bueno, no sabes lo que fue producción. Revuelo. Sí, un revuelo total de un montón de interrogantes que tenemos. No, incluso con cuestionamientos a algunas declaraciones que has hecho vos sobre si el sexo es o no es una necesidad fisiológica. Ok, lo debatieron. Lo debatimos. ¿Llegaron a alguna conclusión? No, 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 todo. La verdad que no. No me te ha ido. Pues, sí. Para mí, esa... En realidad, la gran mayoría que estás equivocada. Ah, ok, bueno. Carla Costa estaba muy interesada en el tema y defendiendo a capa y espada, ¿no? Exacto. En realidad, es como más allá de la broma, ¿no? Es muy interesante ver cómo realmente el sexo, la sexualidad en sí, es un tema que nos interesa, que nos interpela y nos divierte y que necesitamos como estar hablando de eso. Y que está buenísimo que se generen esas situaciones de debate. Y que no es tan tabú como hace, no sé... No, pero te iba a hacer esa pregunta. ¿Sigue siendo en algún aspecto un poco tabú o no? Y genera esto. Cierta incomodidad. Que a algunos les da, ¿no? Ese pudor de... No se habla. Y respecto a si es una necesidad o no, es para mí de los temas que yo planteo que más moviliza, porque está muy arraigada la idea de que es una necesidad fisiológica que si no la... O sea, que se compara con comer, dormir o tomar agua. O sea, viene de ahí la idea de que es un... No tengo sexo, no voy a poder vivir. Claro. No, como una necesidad interna biológica que tenemos que saciar. Que es una premisa un poco compleja. Porque a veces, en función de eso, podemos llegar a tener conductas muy coercitivas, de mucha presión. Y si lo pensamos, no te va a pasar nada por no tener sexo. No es que va a ser igual que no comer o no tomar agua o no dormir. No hay una respuesta de abstinencia a tu cuerpo por falta de sexo. Esto no es real. Nadie se murió de no tener sexo. Nadie se murió. Y ejemplos creo que sobran en la historia. Es fácil darse cuenta que nadie murió por falta de sexo. Que te guste, que sea una prioridad en tu vida, que hagas todo para que suceda, que lo necesites en tu ánimo. Te puede llegar a cambiar el humor, te pueden pasar un montón de cosas, pero no te vas a morir. Yo te quería preguntar desde el otro lado. No te morís, pero sí afecta positivamente tener una vida más saludable, tener un buen sexo. Tener un buen sexo. Pero ahí, entonces, la pregunta es, ¿qué hace a un buen sexo? Porque uno va a leer notas de que el sexo mejora la expectativa de vida. Hay un montón de notas que circulan. Que cuando uno las lee, lo que dicen es que es saludable porque es una actividad física. Es saludable porque baja el estrés. Entonces, lo que es saludable es bajar el estrés, hacer actividad física y tener vínculos saludables. Y a veces el sexo no incluye eso. Entonces, por ahí generalizamos. En el sexo, sin hacernos las preguntas de el sexo que yo estoy teniendo, ¿lo elijo? ¿O lo hago por complacer? ¿O lo hago por mandato? ¿Cuándo te parece que los seres humanos, las parejas en general, tenemos un sexo sano, un buen sexo, o venimos arrastrando formas y mandatos? Es que la sexualidad está muy rodeada de mandatos y mitos. Y de la mano de la frecuencia y de tener sexo, vos preguntale a cualquier persona y te va a decir que lo normal y lo que se espera es que tengamos sexo tres veces por semana. Es como un poco el número que todos tenemos. La medida. La medida del éxito. Y la realidad es que por ahí te dicen, no, no quiero, lo hago para no tener una pelea, o lo hago para que después mis amigas no me digan que tengo un problema de pareja, o lo hago por cumplir. Digo, poder instalar esas preguntas y justamente romper estos mitos, creo que dan la posibilidad de tener un buen sexo y elegirlo y que sea saludable y positivo. Vos hablás del sexo como hábito, ¿no? ¿Por qué? Hablo del sexo como hábito para darles una herramienta diferente a aquellas personas que quieren conectar con su sexualidad y no encuentran el camino. Porque lo que pasa con la sexualidad es que no tenemos información y creemos que es algo que va a suceder, ¿viste esta idea de que el deseo te va a venir, te cae, ¿no? En el cielo. Muy de las películas. Hay que alimentarlo. Claro, hay que alimentarlo. Entonces, cuando queremos alimentar algo en cualquier aspecto de la vida, vos querés mejorar tu actividad física, querés mejorar tu sueño, querés mejorar tu alimentación, hay hábitos que incluís. Entonces, bueno, considerar la sexualidad como algo que voy a hacer y que me voy a comprometer y que le voy a poner una intención, sin que eso tenga una connotación negativa, le pongo una intención, por no decir un esfuerzo, lo planifico y lo agendo y lo incorporo en mi día a día. Eso es empezar a habitar. Porque si yo pretendo, bueno, supongamos que mi objetivo genuino, porque lo elijo, es empezar a tener sexo con mi pareja una vez por semana en un momento en que vengo desconectada. Quizás no es ese el objetivo, quizás es, bueno, empecemos por pensar en sexo una vez a la semana. Claro, pero capaz que es el deseo de uno, pero es el 50% de la historieta, ¿no? Siempre es una cuestión de a dos. ¿Puedo hacer un chiste? Pero va. Bueno, no sé. No, había una pareja que decía, che, ¿qué días de la semana vamos a tener sexo? Los días que empiezan con M, martes y miércoles. Y un día se despertaron y se ve que uno quería más que el otro y se ve que uno quería más que el otro. Y se ve que uno quería más que el otro y se ve que uno quería más que el otro. Bueno, no sé si entraba, pero no importa. Bueno, pero lo que voy a... Hablando, sí, sí, el deseo de cada uno. Es un punto de encuentro. Por eso las problemáticas del deseo tienen, muchas veces cuando se empareja, y vengan los dos. Ahora, si hablamos del deseo, ¿no? Del deseo como base o como, no sé, puntapié inicial, ¿cuánto influye conocer el deseo de cada uno? Conocerse a uno mismo, saber cómo es la sexualidad de uno para poder después compartir con el otro. Por eso. Lo primero para mí es como cuestionar todos los mandatos, ¿no? Todos los mitos y todas estas ideas que tenemos instaladas, que si es una necesidad, que cuánto, que... Y después ofrecer unas herramientas para que cada uno entienda. Entonces, yo tengo dos herramientas. Primero, entender el deseo, que me parece la forma más simple, como un estado de disponibilidad. ¿No? Que incluye pensar, masturbarse, tener sexo, fantasía. Incluye un montón de cosas, pero que en realidad se trata de qué tan disponible está nuestra mente y en nuestro día a día la sexualidad. ¿Cuánto conecto o no conecto? Hay personas que lo van a tener entre los tres pensamientos, uno es sexual, y hay personas que no van a pensar en eso hasta que alguien se los trae. Y después, otra forma que me parece muy interesante es a partir de lo que se conoce en sexología como el modelo de control dual. Que lo voy a explicar muy sencillo, no es académico, no es... Ajá. Que es que todas las personas respondemos ante una... ante la vida y ante la escena sexual con un freno y un acelerador. O sea, como si fuésemos un auto automático. Bien. Vamos a interpretar con el acelerador aquello como eróticamente relevante. Situaciones. Estamos hablando de esto y muchas personas que en este momento están con sensibilidad en el acelerador porque esto es... Estamos hablando de sexo. Entonces, se empieza a... A encender. Es como... Hace calor, tengo tiempo libre, mañana arranco más tarde el trabajo, los chicos están durmiendo, se fueron con los suegros, es un buen momento para tener sexo, se empieza a... Acelerar. A la vez tenemos un freno, que van a ser todas esas buenas razones que nuestro cerebro va a interpretar para no tener sexo. Mañana arranco temprano, estoy re estresado. Claro. Se despertaron los nenes, no terminé lo que tengo que entregar mañana, no me siento bien con mi cuerpo, todo lo que sea. Pero, tenemos dos frenos en el auto, el de pedal y el de freno de mano. El pedal es contexto, vos vas manejando y frenás. Algo te dijo, no, no da, como no. Lo que sea en ese momento. Me duele, no se pone preservativo, se levantan los chicos, se entran a la pie, o sea, bueno, no entraron, pero están por situaciones de momento. Pero, el freno de mano, son todas esas cosas, como el freno de mano en el auto, viste que a veces no te das cuenta que lo tenés puesto y querés arrancar y decís... Le cuesta. Claro. ¿Qué pesado está esto, no? Como yo quiero llegar a la escena sexual, pero siento que es como una carrera de obstáculos, como que... Y son cosas mucho más profundas que muchas veces no las relacionamos con la sexualidad. Carga mental, crianza, hormonas, todo lo que nos sucede a las mujeres con nuestro ciclo, el ánimo, el estrés, la imagen corporal, o sea, un montón de variables, el duelo, digo, lo que vamos viviendo, que en ese momento por ahí no pensamos que tiene que ver, pero influye. Entonces, muchas veces nos pasa que cuando queremos trabajar en el deseo, pensamos que nos falta algo que nos estimule, como el acelerador, pero seguramente tenga más que ver con ese freno de mano. Está bien, pero hay que alimentarlo el sexo de las dos partes también, Lo alimentás, pero podés alimentarlo, pero si no levantás el freno de mano, vas a hacer una fuerza... O sea, si no trabajás en todas esas cuestiones, por más que venga el que más te enciende, te vas a refrustrar, vas a decir, ¿qué pasa que no puedo? Ay, ya, estoy rota, estoy roto, como no es para mí. Porque en realidad hay cosas mucho más profundas, como antes estos traumáticos, violencia, hay un montón de cosas que a veces no asociamos a lo sexual y están operando como un freno. En conclusión, lo importante es saber que cada uno de nosotros tiene un modelo de auto distinto. Hay personas que por su historia tienen más facilidad con el acelerador porque habitaron más el deseo y el sexo en su vida, porque no se criaron con mucho tabú ni mucha vergüenza, porque lo vivieron más en libertad, porque siempre la pasaron bien, entonces como que entran fácilmente en la escena sexual, no tienen tanto... Y hay otras personas que van a tener más sensible el freno. No hay uno mejor que el otro, pero es importante que sepamos que somos diferentes y que por ahí en una pareja uno tiene el acelerador mucho más sensible y el otro tiene más sensible el freno y a veces no se entienden por qué son distintos. ¿Y es difícil que una pareja funcione si no hay sexo periódicamente? No, para nada. Hay un montón de parejas que eligen no tener sexo y que están muy bien. Algunas lo quieren trabajar, otras no, otras acuerdan otras cuestiones, pero no es... Yo que me dedico a esto, para mí no es criterio de que una pareja anda bien si no les hace ruido. Siempre depende... Y más si se logra hablarlo. O sea que para vos eso que muchos dicen que el sexo en una pareja es el 80 o el 90% no corre. Puede que sí o puede que no. ¿Cuál es la pregunta más frecuente que te hacen y quién? Si es el hombre o la mujer? No, el varón consulta bastante de manera más anónima. Por ahí no es tan fácil públicamente que asista a ciertos lugares, pero sí consulta y sabemos que los motivos de consulta deseo. En la mujer sobre todo dolor, orgasmo, en el varón dificultad para la dirección, eyaculación precoz y hoy yo lo que estoy viendo mucho, mucho, mucho es adicción en la pornografía. Mirá. ¿Y cuánto piensa la libertad en el deseo? ¿Qué entendemos por libertad? Creo que la libertad tiene que ver primero con mucha responsabilidad y con poder encontrar ese deseo genuino que muchas veces yo lo que veo... No es impuesto por lo que se supone que es. Sí, yo creo que el desafío es, yo les digo a las personas cuando me hablan, en la consulta, identificar cuándo estás haciendo un juicio, porque todo el tiempo, no, pero eso está mal, no, pero eso no se puede, como que todo el tiempo la cabeza va bajando línea y que son juicios, 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 que lo hacemos constantemente de lo que hacemos, de lo que hace el otro. ¿Por qué a mi pareja le gusta esto? Yo no lo puedo aceptar. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para vivir en esa libertad? Todo cosa para llevar al freno de mano, me da impresión, ¿no? Tenemos algunas placas para mostrarte, para que nos digas si es mito o realidad o también que agree lo que vos quieras. La primera es salud mental y sexualidad, no están conectados. Mito, mito. Está buenísima esta placa porque sabemos que, por ejemplo, ansia y depresión, que son problemáticas muy comunes, impactan en la sexualidad, como las problemáticas sexuales impactan ampliamente en el ánimo. Si yo tengo una dificultad sexual, eso va a impactar en mi autoestima y en mi ánimo. Tienen una relación bidireccional. Entonces, ¿cuándo? Volviendo al freno de mano. Si yo tengo un freno como ansiedad o depresión, lo vamos a tener que, nos ocupamos de eso, pero también nos tenemos que ocupar de la sexualidad porque sabemos, por ejemplo, que en un tratamiento, llegado al caso, la medicación va a afectar la sexualidad. Entonces, está bueno abordarlo porque no se trata de mejorar un aspecto y de emplear el otro. Claro, porque también tenemos el riesgo de, empecé con la medicación, me impactó en la sexualidad, dejo la medicación, eso es un riesgo enorme. Entonces, por eso es importante que hablemos. Sí, sí, el hablar. Porque la vergüenza es lo que hace que el paciente no consulte, el profesional no se anima a decir lo que no sabe si preguntar. Ahora, ¿por qué no? Porque consultamos porque está mal de riñón, porque tuve la cabeza, por el corazón, por la diabetes, pero como si fuera algo... Tabú. Sí, tratando. Mejorando, mejorando, mejorando. Voy con la otra. Voy con la otra. La consulta sexual en consultorio ¿es solo para parejas que tienen algún problema o duda? No, pensé que eso está... Hay un modelo que explica cómo están distribuidas las consultas. La base de la pirámide de consultas tiene que ver con pedir permiso. Se dice así como consultas que tienen que ver con... O sea, lo que me pasa está bien, es normal. Como no hay información, muchas de las consultas simplemente tienen que ver con un pedido de información adecuada. El último... O sea, la punta de la pirámide ahí ya tiene que ver con tratamiento. Pero por lo general es resolver mitos, dar información, dar permiso, como habilitar. ¿Las nuevas generaciones tienen mejor resuelto el tema de la sexualidad o no? Esa es una pregunta frecuente. Esa es una pregunta muy frecuente. Creemos... ¿Que la hacen los adolescentes o los padres? No, no, no. Los que estamos más de este lado creemos que... Porque uno los ve con más libertad. Pero no sé hasta qué punto es desde la sanidad. Más libertad y más fácil acceso también. Sí. Bueno, también. A un fueguito de distancia. Por eso. Claro. A ver, hay más información, hay más flexibilidad, hay temas que tienen mucho más al lado, identidad de género, orientación sexual, hay prácticas que las tienen... Nada, hay más flexibilidad. Pero cada generación tiene su desafío. es un mito que los jóvenes es la mejor etapa para la sexualidad, eso es otro de los grandes mitos para el sexo, es un mito. Los jóvenes, yo lo que veo, a mí me llegan las consultas de cuando hay una dificultad o una duda, tienen mucha ansiedad, muchísima ansiedad los jóvenes. O sea, ansiedad y depresión. ¿Tiene el acelerador más fácil? Yo diría que tiene muchos frenos, porque hay mucha... Primero que es una generación totalmente expuesta. Entonces no hay... Pocando la aprobación constante, además. Entonces hay algo de la intimidad que cuesta muchísimo. Me voy a ir a una cita y va a salir en redes mañana porque lo cuentan. Están más vulnerables en ese sentido. Sí. Porque todo se sabe. Sí, con mucha más ansiedad, mucha más dificultad para la intimidad y criados por la pornografía. Entonces hay una ansiedad de desempeño y esta idea de me voy a un encuentro sexual como si fuese un examen que tengo que hacer cosas y que está muy lejos de poder conectar con una persona o conectar con la corporalidad, con la caricia, con la intimidad, con el juego. Están muy criados por eso, por la imagen, las redes, la pornografía. Nosotros decimos como que hay una atrofia, ¿no? Sexualmente medio atrofiados porque... ¿Cómo después darte cuenta de que eso no es la realidad? Tal cual. Cecilia, te quería preguntar porque seguramente hay muchos padres que nos están mirando y todos nosotros también somos padres. ¿Cuál es la edad donde nosotros tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos de sexo? Yo te voy a decir que antes de lo que creemos. Por eso te pregunto. Antes de lo que creemos. Yo te voy a decir los datos muy alarmantes, las malas noticias de la mañana. Sabemos que la edad promedio de inicio en el consumo de pornografía son 11 años. O sea que si a los 11 ya está el acceso, tenemos que ir antes. Tenemos que arrancar antes y a veces es muy difícil porque... ¿Cómo encarar el tema? Como que uno no puede... ¿Cómo romper el hielo? Si lo ves un niño y una niña decís... Así que lo cierto es que primero está bueno romper con esta idea que la información que vamos a dar es sobre sexo. No es lo mismo la sexualidad que el sexo y no es lo mismo el sexo que la genitalidad. El diálogo no tiene que pasar por las prácticas ni la genitalidad. El diálogo tiene que pasar por la información, por el respeto, por el cuidado, por la corporalidad, por las distorsiones, por el acceso a la información, por acompañar y por estar ahí. Cualquier duda que tengas yo estoy acá, te doy este libro, te acompaño. Es normal que sientas ciertas cosas, ¿no? Pero capaz que ves cosas que no son... A ver lo que está bien y lo que no. Y mucho control digital. Yo creo que eso es una gran... Fundamental. Fundamental. ¿Cómo va a ser la presentación hoy a las 19 horas? Bien, es una presentación que pueden asistir libremente, no hace falta que se anoten ni nada, vienen ahí. Vamos a hablar sobre este bello libro con todos los mandatos. Buena tapa. Con la tapa que es a libre interpretación. Y nada, la charla es muy descontracturada con mucha info. La idea es que sea una idea y vuelta con la gente. Después hacemos la firma del libro que es lo que a mí más me gusta porque ahí tengo un momento con cada uno que me cuentan un montón de cosas y de eso se trata. Muchas gracias. Gracias, un placer. Un placer, un placer y éxitos. Gracias. Nos vamos al móvil.